este 28 de noviembre autoridades de gobierno brindaron detalles sobre las últimas capturas realizadas mediante operativos de la policía nacional civil realizamos un operativo sin precedentes realizando 762 capturas efectivas los delitos son homicidios extorsiones delitos sexuales delitos patrimoniales otros delitos como droga y un feminicidio en el mismo evento se encontraba el viceministro de seguridad mauricio arriaza chicas a quien se le cuestionó sobre la función de la policía nacional civil en la captura de cesar reyes miembro del partido arena y director suplente de la junta de vigilancia electoral cuya detención ha causado gran polémica para nosotros como institución policial es un caso que lamentamos lamentamos porque es pura intolerancia y esa actuación fue en cumplimiento del deber en auxiliar a una víctima y en base a los estatutos que nos enmarca la ley por su parte el ministro de justicia y seguridad rogelio rivas hizo el llamado a los magistrados del tribunal supremo electoral para actuar imparcialmente lo que están tratando de generar una cortina de humo que incluso el mismo magistrado del tribunal supremo electoral julio olivo debe de abstenerse de ser comentarios políticos que inclinen un juicio hacia un partido político y él incluso se ha declarado opositor del gobierno por tanto él como magistrado y como árbitro en el proceso electoral debe mantenerse sin realizar este tipo de criterios políticos los funcionarios recalcaron que seguirán trabajando en el plan gubernamental control territorial informó para la prensa gráfica puntocom jonathan aguilar